Prende la rama a buscar la magia que nunca se apague Prende la rama a buscar la magia que nunca se apague Prende la rama a buscar la magia que nunca se apague Prende la rama a buscar la magia que nunca se apague Banderas amamos para la mafia, nunca se apagó Aire que alimenta fuego, fuego desde la tierra Aire que alimenta fuego, fuego desde la tierra Áire que alimentahan en igreja como ¡Gracias!